¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un sujetador de las antenas para que estén siempre a 90 grados entre sí. ¿Por qué quieres que estén a 90 grados? Porque va a mejorar tu alcance de tu receptor, ya que va a tener buena recepción aunque esté angulado tu quadcopter. Entonces, brinquemos directo a cómo se hace esto. Bueno, para hacer este sujetador de antena vamos a necesitar dos hinchos. Tienen de espesor más o menos 4.8 milímetros o básicamente 5 milímetros y bueno, vamos a necesitar también termofit. Aquí yo corté unos pedacitos de termofit pero pueden usar un pedazo más largo y si los hace sentirse bien duros, una pinza y encendedor para activar el termofit. Bueno, ahora sí vamos a agarrar nuestro quadcopter y aquí pues tenemos las dos antenas del receptor. Entonces, agarramos el cincho, lo insertamos y pues los vamos a comenzar a apretar. Hay que insertarlo por el agujero. Este modelo lo trae, el ZMR trae otros pero pues bueno, hay que apretarlo lo más que se pueda. Ponemos entonces el de un lado y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y bueno, realmente hay que apretar todo lo que se pueda. Hay algunos que se pueden apretar de tal manera que los triangulitos que están en el cincho, este, los mantienen abiertos. Pero en el caso de este no se mantiene. Estos son los triangulitos de los que hablaban. Así que vas a tener que oprimirlos un rato hacia los lados. Pero bueno, hay que apretarlo lo más que se pueda. Y ahora vamos a cortar el largo que necesitamos ya que pues esto excede bastante lo que vamos a necesitar. Entonces cortamos un lado, ahora vamos a cortar el otro lado. Y ahora pues ya nada más es cuestión de poner el termofit para sujetarlo. Como mencioné, pueden usar un termofit más largo para, por si sienten que es más seguro, yo pues no lo sé, para mantener los pesos bajos. Entonces, bueno, yo inserté uno hasta el fondo y voy a insertar uno a mediación para mantenerlo pues firme en su lugar. Una vez que lo metimos, ahora vamos a usar el encendedor para calentar el termofit y activarlo. Entonces hacemos un pedazo, luego de ahí nos vamos a pasar al otro. Y así sucesivamente hasta que todo esté listo. Y bueno, ahora nada más falta oprimirlo hacia los lados. Como mencioné, cuando están paralelos la señal no es tan buena. Entonces, pues vamos a intentar que esté a 90 grados y con eso pues tenemos que oprimirlos para que se doble y esté a los 90 grados. Entonces, vamos a mantener unos instantes. Como aquí nada más lo está haciendo unos instantes, va a regresar a su posición. Pero pueden usar algún libro o no sé, algo más o menos pesado y dejarlo ahí algunas horas o toda la noche y con eso se va a mantener hacia arriba. Entonces, pues lo forzas y luego se queda pues abierto. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos y si tienen algún duda o comentario, déjenlo en la sección de abajo. Hasta luego y vuelen seguro. Gracias. 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 Gracias.